Música Visitamos la exposición Vivencias, Composición y Creatividad de la Academia de Arte Picacitos en la Universidad de Medellín. Vivencias porque es necesario sacar esa identidad de cada niño, composición, de todas maneras ellos necesitan diferentes elementos para tener como resultado una creatividad muy especial. Música Niños entre los 5 y 12 años presentan estas propuestas en técnicas como dibujo, ilustración, pintura, escultura, fotografía y reciclaje. Esta es ilustración de un niño de 10 años, al cual le gusta es el dibujo y la expresión artística, es lo más importante para ellos. Música Estas son obras de niños de 8 y 14 años en técnica betún de judea. Música Estas son obras y figuras animadas de niños de 13 y 7 años. Música Están elaboradas en plastilina y barro cocido. Esta es una obra de una niña de 12 años en técnica mixta. Música La exposición realizada en la Universidad de Medellín inició desde el 18 de enero hasta el 14 de febrero. Música Queremos invitarlos a esta exposición para que vean la creatividad que tienen los niños. Música Música